buenos días guerreros que el señor me les bendiga bienvenidos a un vídeo más de herrera blogs es que ahora son mi amor vamos a ver son las 6 45 de la mañana mis guerreros estamos preparándonos hoy como comen mi cereal mi mami tiene hambre también muy les encanta cereal buenos días hija hay otra mi mami buenos días no buenos días buenos días estamos alistando para ir a la escuela ahí anda mi esposa buenos días amor ya lo vamos a llevar el día de hoy antes de iniciar seguir con el blog antes de que se me olvide porque a veces se me olvidan las cosas quiero mandar un saludo muy especial a una persona que ustedes miran en mis vídeos hay ella escribe un montón de mensajes ni modo de pasarlo por alto no creo que se me olvide verdad blanca aquí está tu saludo dios te bendiga que cumplan muchos años de vida ella se llama blanca elizabeth moltalvo segovia usted bendiga blanquita no nos olvidamos de ustedes tú sabes que es ha sido una persona muy especial para nosotros siempre nos comentas bastantes comentaritos en cada creo que cuando haya hasta cuando hay anuncios tú comentas que hay anuncios los avisas de dios te bendiga y que te siga dando muchos años de vida mi esposa te quieres te quiere cantar bueno mi esposa quiere hacer algo especial el día de hoy quiere que cantemos feliz cumpleaños a blanca vamos a cantar feliz cumpleaños ahora en español por si no saben el inglés feliz cumpleaños a ti 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Blanquita! ¡Feliz cumpleaños a ti! Dios te bendiga, ahí está tu saludo. Esperamos que te haya gustado el día de hoy. Así que, mis guerreros preciosos, vamos a seguir con este vlog del día de hoy. Gracias a todos por venir. ¡Guerreros! Aquí vamos ya. Ya dejamos a nuestras niñas en la escuela. Y... ¡Más o menos! Sí, desayunamos en el carro porque no nos da tiempo en la mañana porque tenemos que ir a las niñas. Y van tronando los trastes aquí. Vamos ahorita para la clínica, donde mi doctor vamos solo a llenar unos papeles, ¿verdad, mi amor? Buenos días, mi amor. Buenos días. Ya, tienen que llenar unos papeles que necesitan. Vamos a eso ahorita. Sí, necesito unos papeles. ¿Se cuesta aquí a sacar tu sangre? ¿Te recuerdas? Ni me acordaba. Tengo que irme a sacar sangre, sí. Recuerden, guerreros, la otra semana es la semana donde voy con el doctor, el oncólogo. Así que yo sé que todos están pendientes y están esperando esa fecha que Dios nos va a dar unos buenos resultados. Yo lo sé. Así que aquí vamos a hacer todo eso y pues acompáñennos el día de hoy, mis guerreros preciosos. Yo sé que ahí en la clínica no se pueden grabar, pero siempre les informamos que es lo que está pasando durante lo que va pasando del video. Muchos me están preguntando cómo estáis de salud. Yo estoy viendo sus comentarios. Gracias. Trato de responderles, pero si no puedo, siempre les doy su cadazoncito. Pero estoy ahí siempre, siempre leyéndoles, mis guerreros. Gracias a todos. Y yo he leído todos sus comentarios. Un día vamos a hacer un video de leyendo comentarios, ¿verdad, mi amor? Ya. Estén atentos para ese video. Como les decía, pues, ¿cómo me siento el día de hoy? Fíjense que me siento un poquito mejor. Bueno, ¿se acuerdan que les dije yo que la vez pasada, como no quería tomar muchas pastillas, ahora me las estoy tomando como dice el reglamento? Según el reglamento, dice, vean, estas pastillas dicen cada seis horas, cada seis horas. Entonces, me las estoy tomando así cada seis horas. Lo que siento a veces es mucho mareo. Tengo ganas de acostarme, pero como tengo cosas que hacer. Pero ya cuando puedo, sí descanso. Pero sí, me da mucho mareo, mi vista me está afectando. Son cosas que le voy a decir al doctor. Porque el doctor me dijo que no tratara de que el dolor me viniera. Que siempre me tomara las pastillas, como decía ahí. Pero como yo no quería tomar. Yo soy así, ¿verdad, mi amor? Yo no me gusta tomarme las pastillas. Porque no me quiero enviciar y estar, depender de una pastilla. Pero como el cuerpo lo necesita, o sea, el dolor, no lo aguanto. Es que no se aguanta, mis guerreros. No sé si hay personas que me, que están pasando por la misma situación. Escriban, ¿verdad? Ya van a ver que ustedes, ustedes pueden decirme, ¿verdad? Que esos dolores son insoportables. O sea, incluso cuando uno está dormido, mis guerreros. Uno siente unos dolores bien feos. Bien, bien feos. Yo siempre me levanto a la noche. A tomarme las pastillas porque no aguanto. Pero bueno, aquí estamos, mis guerreros. Así que acompáñenos el día de hoy. Llegamos a nuestro destino, mi gente preciosa. Aquí estamos, ¿verdad, mi amor? Ya, ya llegamos a la clínica. Pero no han abierto, creo que ahorita van a abrir. Entre un ratito hablen. Creo que a las nueve, exacto. Y vamos llegando a las nueve. Vamos a esperar unos dos o tres minutos para entrar de nuevo. Ya. Así que mis guerreros preciosos, pues aquí estamos. Para las personas que me están preguntando. Ay, permítame. Hay personas que me preguntan si... Déjame un poco. Personas que me preguntan si me tapo la boca para limpiar o así como anduvimos en Pueblo. Sí, porque hay personas que se fijan en todo. Así que estas son mis máscaras que uso. Tengo varias de estas. Yo trato de cuidarme. Incluso tengo hasta del hospital también que a veces, siempre que voy al hospital agarro unas varias para tener ahí. Porque a veces, verdad, a veces andamos donde hay personas que están enfermas. Y, pues, yo como tengo mis bajas, mis defensas, pues tengo que cuidarme. Yo sé personas... Yo sé que ustedes me cuidan. Por eso es que me se preocupan. Por eso es que me escriben. Me dicen, cuídate. Usa máscara. Usa handsalita. Dicen, miren. Para limpiarnos las manos. Siempre andamos... Déjame, amor. Mi esposa, créanme, créanme. Que mi esposa me cuida, no sé, mejor que una doctora. Porque ella me cuida. Somos limpios. Acá ratito nos limpiamos con handsalita. ¿Verdad, mi amor? Ya. También las niñas cuando salen de la escuela, las limpiamos. Las limpiamos también porque ya ven que, pues, muchos gérmenes. Así que, mis guerreros, gracias. Yo sé que ustedes lo hacen por cuidarnos. Por cuidarme y para que todo esté bien. Así que, bueno, vamos a entrar y les informemos ratito. ¿Entonces ayúdenme, amor? No. Lo muestro. Te quiero. Acabamos de llegar del doctor. Solo fueron llenar papeles. Que necesitábamos unos papeles. Y ya estamos en casa. Así que, mis guerreros, pues, eh, ¿qué tal, mi esposa? Mi amor, ¿qué debes decirles algo a los guerreros? Ay, Dios los bendiga. No, nomás que ya les digo a mi esposa que fuimos a recorrer los papeles. Tenemos la cita. Son papeles para, importantes que tenemos que llevar al lugar. Soy, ahora te voy a ver. Así es, mis guerreros. Y, pues, primera vez que les digo que me voy a descansar. Siempre, siempre, dejo, ¿verdad, mi amor? Siempre dejo el blog así y no les digo me voy a descansar. Pero ahorita son como las 10 de la mañana. Van a ser las 11. Van a ser las 11. Mi esposa va a cocinar, dice, mi amor. ¿O te vas a ir a, a qué vas a hacer, mi amor, a cocinar? ¿No? Mi esposa va a cocinar algo rico, dice. Pero yo me voy a descansar, mis guerreros. Así que agarro el blog al ratito. ¿O querés grabar tú, mi amor, al día de hoy? No. Estoy ocupado. Así que, mi esposa va a estar ocupada. Eh, que siempre me gusta informarles. Eh, que es lo que está pasando. Que es lo que va a pasar. Al ratito me voy a ir a sacar sangre. Pero, eh, si voy ahorita, la, está muy lleno el lugar. Mejor me vine a descansar. Voy a descansar aún a mi hora. Así que, vemos al ratito. Hola, guerreros. Ese fue el nap más largo que me tomé, mi amor. Ja, ja, ja. La pastilla siempre es la reacción del, al, la pastilla que me da siempre cuando, no sé, me, no me gusta. Pero quería, quería enseñarles algo. Miren, mi almuerzo. Pescadito. Eh, una saladita que se me antojó. Que lleva pacaya, lleva tomate. Lleva pepinito. Y cebolla. Se me antojó. Y le digo, mis esposas, ¿sabes qué? Tengo ganas de comer pacayas, así con limoncito y todo eso. Y aquí estamos, aquí están mis hijas. Hola, mi amor. Hola. A ella le encanta macarrón y cheese. Ahí está mi otra bebé. Hola. Está enojada. Allá está mi esposa. Aquí estamos, ah, supuestamente almorzando o es cena, mi amor. Saber qué es, pero lo que pasa es que me dormí. Hoy salen temprano las niñas, son las dos y media. Pero sí. ¿A qué hora venimos, mi amor, a las diez? Unce. Las once. Tres horas. Tres horas de dormir. Ni tres horas porque mi niña salió un poco más temprano. Nos venimos para acá a la casa y aquí estábamos ya de que ratos despiertos. Pero aquí estamos, mis guerreros. Vamos a almorzar. Y les quería enseñar mi almorzar. Yo sé que a muchos se le van a antojar. Yo lo sé. Así que disculpa que estoy medio adormitado. ¿Dónde vas, mami? En el culto. En el culto, mi amor. Ok. Hola, guerreros. Vamos para la iglesia. Hoy es martes. Servicio de oración. Vamos con mi mamá, pero no se apura. Espérese, mamá. Vamos a esperar a mamá. ¿Estás ahí, mamá? ¿Cierre la puerta? Puede abrir ahí o... Yo sé. No, yo puedo abrir ahí. Ahí va mi mamá. Vamos para la iglesia, mis guerreros. Así que acompáñenos el día de hoy. Ahora sí, vine a cerrar la portón. Allá va a mi mamá. La niña. Guerreros, hace un rato me metí en un en vivo. Y como que no les gustó que no les leiera. En sus comentarios. Disculpenme. Hay muchas personas que quieren que les salude. Pero yo tengo... Verdad, si me pongo a leer cada uno de sus comentarios. No voy a terminar el envío. Es bien difícil. Porque hay personas que... Bueno, yo me preocupo. Porque todos ustedes los quiero. Y todos son mis guerreros. Mis guerreros graciosos. Y yo quisiera hablar con todos. Pero... No me gusta ser en vivos así. Que las personas se sientan tristes. Pero vamos a pensar. En seguir haciendo o no. Pero el 30 sí. Mejor hago un vlog. Porque no voy a estar concentrado yo. Porque va a haber muchos sentimientos. Y... Va pasando un avión allá. Y pues bueno. Nos vemos. Vamos para la iglesia. Ya estamos en la casa del señor. Mis guerreros. Aquí es donde venimos a alabar y glorificar el nombre del señor. Ya tengo todo lo que uso para grabar. Uso mi teléfono. Esta es la batería que uso para que no se me descargue. Y solo nos conectamos. Y vámonos. Y... Con mi mini iPad. Yo miro. Para no estarme levantando para arriba. Lo miro aquí. Y aquí les contesto a todas las personas que escriben. Y todo. Estamos ya. Están los hermanos. También es de los hermanos. Estoy tratando de agarrar más confianza. Para... Grabar. Grabarles aquí en la iglesia. Hay hermanos que me dicen. ¿Por qué deberías de grabar aquí en la iglesia? Y todo. Pero a mí me da pena. Porque hay hermanos que no les gustan. Entonces... Verán. Así que aquí estamos mis guerreros. Gracias a todos por haber venido a este... Video día de hoy. Un video vlog. Con todo mi corazón. Para todos ustedes. Ustedes son los guerreros. Los que siempre me miran. Dios me les bendiga. Hola guerreros. Acabamos de llegar a la casa. Venimos. Bendecidos. Un servicio bonito. Gracias a Dios. Los martes. Los martes son de oración. Estuvimos en un servicio precioso. Les pusimos a Dios. Todas nuestras peticiones. Creyendo. Que el Señor va a contestar conforme a su corazón. El Señor va a contestar conforme a su tiempo. Él tiene todo a su tiempo. Así que. Gracias a todos por haber venido. Dios me les bendiga. Pues este es el vlog del día de hoy. Yo sé que. Les traigo vlogs diferentes diarios. De todo lo que hago yo día a día. Y ustedes están ahí para apoyarme. Ustedes están aquí para. Si este canal no existiera. Si ustedes no estuvieran aquí. Muchas gracias. Por todo lo que hacen. Gracias a las personas que se tomaran el bien. Para comentar. Se toman el bien para escribirme en mis redes sociales también. Y siempre están pendientes de todo lo que ponemos. Muchas gracias. Como les dije. El 30. Todos me están diciendo que hago un en vivo. Pero no creo que hago un en vivo. Porque hay personitas que se enojan. Porque no les leo. Y mejor. Mejor vamos a hacer un. Un vlog. Ok. Yo en el vlog. Así que. Pues si voy 30. Hasta el 31 va a salir el vlog. Yo sé que van a tener paciencia. Yo sé que ustedes van a estar para apoyarme. Yo sé que en Dios. Que Dios me va a dar buenos resultados. No sé que Dios va a hacer. Pero Dios va a hacer buenos resultados. Porque son. Ya les dije. Pero son. Son. Unos resultados de un MRI. Que me hicieron en la cabeza. Porque tengo una mancha negra. Que puede ser cáncer. Los. Ganglios linfáticos. Y en los pulmones. Pero Dios va a hacer todo. Mi guerreros. Muchas gracias a todos. Por haber venido. Mi guerreros preciosos. No se les olvide. De. Siempre sonreír. Y nunca. Nunca. Rendirse. Never give up mi gente. Nos vemos en un otro. Video. De herrera blogs. Adiós. Dios me le bendiga. Adiós. 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 Adiós.